Nos vamos a ir de inmediato hacia el sector de Estación Central, porque como todos los años, este domingo se realiza el Tedeum evangélico en el que está presente el presidente Sebastián Piñera, las candidatas presidenciales de la nueva mayoría y la alianza, además de gran parte de los candidatos a la presidencia. Álvaro Sepúlveda está reporteando este tema. Vamos de inmediato contigo. Álvaro, buenas tardes. Ya se van a cumplir más de dos horas del inicio de este Tedeum evangélico, Caterina Ibáñez. Entonces ahora habla el obispo del Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas Cédito Espinosa con críticas muy fuertes en torno a la agenda valórica de los partidos políticos y lo propio también agradeciendo las medidas sociales que ha tomado la administración de Sebastián Piñera. La cámara de Bruno Ortega demuestra justamente la expectación a esta hora, con todo dispuesto, parte del protocolo de la presidencia de la República, para que en una eventualidad el primer mandatario Sebastián Piñera pueda admitir palabras tras participar de esta edición número 38 del Tedeum evangélico. A esta hora también los componentes del ejército dispuestos en formación a la salida del templo de la Catedral Evangélica de Chile inician los honores para la salida del primer mandatario. Una omnia acción de gracias que ha tenido bastantes, bastantes puntos a resaltar. Ya hablábamos de lo que señalaba hace algún instante el obispo Edito Espinosa, indicando que le te gritará la mano, en lo puntual, a aquel que invoque y haga promulgar una ley de aborto terapéutico, temas valóricos que suelen marcar la agenda de este tipo de servicios religiosos que se realizan cada domingo antes de las fiestas patias. Y es nuevamente, como lo recordamos, el obispo Edito Espinosa, quien pone estos temas de la agenda valórica sobre la mesa. Y vamos a esperar también cuáles son las reacciones de los mismos integrantes del mundo político, social, que tendrán algo que decir ante estos emplazamientos que claramente se ha hecho por parte de este obispo a la clase política, también a las autoridades de orden ético y moral. Va saliendo de esta hora, me dicen el presidente de la República, Sebastián Piñera. Veremos si se va a detener a poder conversar con los medios de comunicación presentes apostados acá a la salida de la Catedral Evangélica de Chile, en la calle J.B.H. número 40, en la comuna de Estación Central. Fue un día en que también se dio mucho agradecimiento a lo que ha sido el gobierno del presidente Piñera por valorar también la importancia de la iglesia evangélica y las distintas medidas sociales. Ahí estamos viendo justamente, sale junto a su señora esposa Cecilia Morel, el presidente de la República, Sebastián Piñera Echeñique, va a entregar algún tipo de declaración a la señal oficial de esta transmisión del Tedeum evangélico. Nosotros, les cuento, Catherine, estamos tras las balaustras que nos impiden pasar a las vallas papales a poder conversar con el primer mandario. Vamos a ver si una vez que termine de ofrecer declaraciones a la señal oficial de la transmisión, podemos hacer algún tipo de consulta y conversar con el presidente de la República sobre lo que ha sido la realización de este Tedeum. Sí, estamos viendo lo que a esta hora declara el presidente. Sale por un lado también la candidata presidencial de la nueva mayoría, Michelle Bachelet, te cuento. Y, como es costumbre, sin dar ninguna declaración, recibe el aplauso por parte de los asistentes, muchos de ellos a la fiel evangélica, y está entregando declaraciones. En el otro sector, Michelle Bachelet, se está haciendo todo de manera muy desordenada. Nosotros no tenemos cómo acceder hacia donde está la candidata de la nueva mayoría que está entregando a esta hora declaraciones. Vamos a ver si Lenin Arroyo puede tener la declaración de Michelle Bachelet. En estos momentos se va, se va Michelle Bachelet. Nosotros lo vemos a lo lejos en estos momentos porque se nos había indicado por parte de... Presidente, presidente, disculpe, estamos en directo. Queríamos... Se va el presidente de la República también. Nosotros tras la balautra, a esta hora recibe el aplauso y va a entregar, sí, un punto de prensa, a todos los medios de comunicación que estaban a parte de la señal oficial. Veremos si podemos consultarle algunos temas de contingencia. Habla el presidente de la República, Sebastián Piñera. Venimos saliendo de un Tdeum. Y un Tdeum es un acto de acción de gracias. Y es bueno preguntarnos por qué participamos y celebramos este Tdeum. Y lo hacemos porque tenemos mucho de qué agradecer a Dios por la vida que nos ha regalado, por las familias que nos ha regalado y por el maravilloso país que nos ha regalado. El mes de septiembre es un mes de contradicciones. En los primeros días recordamos el once. Y el once a veces nos divide. Pero después recordamos el dieciocho. Y el dieciocho nos une. Y yo quiero decirles a todos mis compatriotas que nunca olvidemos que lo que nos une es mucho más fuerte que lo que nos separa. Que lo que nos une es lo que nos da la fuerza para seguir adelante. En cambio lo que nos divide nos da la debilidad que no nos conduce a ninguna parte. Tenemos pensamientos distintos. Y es legítimo que pensemos distintos. Pero nunca olvidemos que el que piensa distinto puede ser un adversario al cual debemos intentar convencer. Pero nunca un enemigo al cual debamos destruir. Por eso en esta mañana de sol, en este día de sol que augura unas fiestas patrias, yo quiero pedirle a Dios por la verdad y la justicia, pero también por el perdón y la reconciliación entre todos los chilenos y pedirle a Dios que nos ayude a encontrar los caminos hacia ese futuro de libertad, de progreso y de justicia, que yo estoy seguro es el anhelo que vive profundamente en el alma y el corazón de todos los chilenos. Quiero también pedirle a mis compatriotas que celebremos estas fiestas patrias con alegría, con entusiasmo, pero también con tranquilidad y con prudencia. No queremos lamentar muertos. No queremos lamentar accidentes. Viva el 18, viva Chile, y quiero decir como presidente en este último tedéum de Acción de Gracias que me voy más agradecido que nunca de todo lo que Dios nos ha regalado. Buenas tardes. Presidente, se va el presidente de la República, Sebastián Piñera, se nos había dicho que no iba a aceptar ningún tipo de consulta, es saludado a esta hora por el prefítero, pastor de la iglesia metodista pentecostal Eduardo Durán, le da la despedida, se sube al automóvil oficial Lexus 23, que lo llevará hasta el Palacio de la Moneda, porque te cuento, Katy, que una actividad que tiene durante horas de esta tarde es tomar clases de cueca pensando en la inauguración oficial de las fondas del Parque O'Higgins. Nos habían dicho que esa va a ser la actividad esta tarde por parte del presidente de la República, Sebastián Piñera, así que a tomar clases durante esta tarde. El primer mandatario ya va rumbo ahora al Palacio de la Moneda, donde almorzará junto a su señora Cecilia Morel.